¿Dónde huir cuando en el mar habitan bestias y en la tierra monstruos? ¿Cómo explicarte que en mi viaje se va secando mi raíz hasta dejar de saber quién soy, hasta romper mi identidad? ¿Que me duele la boca por no hablar mi lengua, que se me rompen los ojos de inventar horizontes entre tanta mierda? ¿Cómo explicarte que este mundo invierte más en que odies que en que comprendas? ¿Cómo explicarte que me siento culpable por estar vivo cuando los que estaban a mi lado cayeron? Y ahora puedo correr y corro, corro porque mataron a mi novio por ser homosexual, corro porque exploté una bomba siempre fabricada en Occidente, corro porque me querían casar a la fuerza, corro porque los militares venían a por mí. Y ahora me convierto en un despojo cuando la policía me trata como tal, me convierto en mercancía cuando las leyes me convierten en eso. Y maldigo a los hipócritas que ahora se rasgan las vestiduras, pero antes legalizaron las devoluciones en caliente, mantienen los CIE y callaron y callan, cuando en Ceuta 15 inmigrantes murieron entre balazos de goma de la Guardia Civil mientras intentaban nadar hasta la orilla. Algún día la historia juzgará nuestro silencio y nuestras vallas, y las nuevas generaciones preguntarán por qué no hicimos nada. ¡De qué no hicimos nada! Para el momento no hicimos nada que no hicimos nada, La Comunicación de 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 la Comunicación